hola hola yo soy camila pisik y este es mi primer vídeo vídeo presentación les quiero contar que soy argentina que tengo 20 años y que después de muchas insistencias decidí involucrarme a lo que es la plataforma de youtube todavía no estoy muy segura de cómo va a salir esto pero bueno el que no arriesga no gana o eso dice de qué va a tratar mi contenido aún no lo sé pero lo único que sé es que va a ser variado muy variado quiero tener público femenino público masculino y que seamos una gran familia y si me estoy adelantando del tiempo pero es que siento que va a venir algo muy bueno voy a hacer blogs voy a hacer vídeos de maquillaje voy a hacer tutoriales voy a hacer lo que ustedes quieran y a lo que ustedes estén dispuestos así que ya saben cualquier cosa cualquier duda cualquier sentimiento escríbanlo en los comentarios suscríbanse al canal y activen la campanita si les llega una notificación cuando subo mi primer vídeo les mando un beso grande espero que la presentación haya sido de su agrado sinceramente de mi agrado no fue porque es como estar hablando frente de la nada pero pero bueno zafa nada que no esté acostumbrada a hacer le mando un beso grande y nos vemos la próxima chau